La busca Cachimba Correa, la recibe en el eje central, la pone para el Colo Ramírez, este la juega al medio, entró con todo, penal sobre Cándido, penal, penal para Liverpool. Penal para Liverpool, falta de Sergio Rodríguez que además tenía amarilla, la segunda amarilla y la roja, no solo el penal que fue clarísimo, sino que el hombre ya estaba molestado y sabía que se iba. Que era con 10 danudios, peor no le pueden salir las cosas. En un momento de levantada, este pase notable después que Figueredo había hecho una linda jugada, lo dejó solo para meterse al Colo Ramírez, lo agarra Sergio Rodríguez, hay tiro penal Nelson, nada para discutir a los 24 minutos de este segundo tiempo, penal para Liverpool, le va a pegar el Colo, Foliati. Sí, el partido sigue siendo tan chato como Simbi, no me digo de nada lo que dije hace dos minutos, vine a ver el puntero del clausurio y no lo vi, realmente. Esto es una jugada que la mete bien Figueredo, yo no tengo nada que decir en contra de eso, simplemente que lo marcaron pésimamente los dos zagueros de Liverpool al jugador de Danubio, al jugador cándido, que se filtró muy bien con gran capacidad de inteligencia, lo tocó Rodríguez, se expulsó en arriba, y bueno, se le hace todo cuesta arriba, encima de la espalda a Danubio, que había mejorado un poquito, que estaba llegando, tiene un penal en contra, un jugador expulsado. Ay, qué tarde, ¿eh? Tremendo, va a rematar el goleador, Juan Ignacio Ramírez, ojo que el Chazo es ataja penales, va a tirar Ignacio Ramírez, se adelanta el Colo, el Colo, el Colo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! El Colorado Ramírez, que lo va a rar. Amagó rematar cruzado como el último penal que tiró, todos lo habían visto. El remate, en definitiva, fue al palo izquierdo, a media altura, y Chazo fue al palo derecho, y exactamente a los 24 minutos de este segundo tiempo, y a través de un penal, Liverpool se pone en ventaja con el gol de su goleador. Sí, el penal lo hizo, como todos los goleadores en el mundo, los penales también hay que hacerlo. Gana Liverpool, señores, puntero exclusivo, con este resultado del torneo clausura, ¡Gol de Ramírez, Liverpool 1, Danubio 0! Lo dijo todo Martínez Cacera, le pegó notable y Chazo al otro palo, gana Liverpool 1 a 0. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche para crecer!